y 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 ¿Cuánto debería de ser agujo? ¡No! ¿Qué va a dar la galera a uno? ¿Me cagas hoy? ¡No! 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 ¡Todo abu! ¡No! ¡No diré que a tirar la galera de la manta! ¡No me lo patea en la berra! ¡Va ver! ¡Va a ver si es complicado! ¡Venga! ¡No tenemos mucha chica que pasa como sí! un parazo de ahora aquí bajamos ¡Vamos! 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 No hay profundidad en realidad El único tema es que no se... que no se reviente ¡Vamos! 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 ¡Vamos!